El comerciante barranqueño nos narró cómo se percataron de la situación. Menciona que uno de sus empleados, como tradicionalmente lo hace, sacó el mobiliario para prepararse y poder abrir las puertas del establecimiento. Recibe los pedidos de los proveedores y es allí cuando el hombre aprovecha para cometer el ilícito. El tipo está merodeando por el establecimiento y se da cuenta que no llega un pedido de pan y el empleado pues entra y se entretiene con el señor que reparte el pan y en ese momento él se da cuenta de todo eso y es cuando comete el hurto. El señor empleado cuando va a salir del negocio a hacer aseo, a trapear una parte de afuera, se da cuenta que faltan dos sillas y inmediatamente va a ir a mirar las cámaras porque él es seguro que sacó las sillas y se da cuenta que respectivamente que el señor a las 5 de la tarde hace el hurto. Es una hora que él está haciendo los hurtos en los otros establecimientos Agrega que como comerciantes están invirtiendo en sus negocios y asimismo pagando al día sus impuestos pero ven con preocupación cómo la seguridad los ha tocado significativamente. Y pues la verdad pues nosotros como comerciantes nos preocupamos por eso porque no saben en realidad cómo uno tiene que sacar sus recursos para poder comprar las cosas para poder darle un buen uso a estas enseres, para dar una buena atención al cliente y estas personas de un momento a otro así de la noche a la mañana pues robar y dejarlo a uno en completo pues eso duele. Y es preocupante porque ya se ha visto en varios establecimientos del mismo tipo de un nuevo operandi de este individuo. Yo le hago un llamado a toda la ciudadanía para que estemos pendientes y podamos capturar, podamos estar pendientes de que este individuo a ese entre 4 y 6 de la tarde es cuando come de sus fechorías. Le hace un llamado a los comerciantes y ciudadanos para que estén alerta, den aviso oportuno a las autoridades y así entre todos puedan evitar hechos como estos.